¡Eeeeh! ¿Y qué? ¡Pase chabrero! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Madrid! ¡Y vamos a continuar! Bueno, ayer se ganó el Madrid y con esa victoria del Madrid pues yo me he librado de... de algo que hubiese sido malo malo para mí y bueno para vosotros porque os habríais reído bastante seguramente si llego a perder la apuesta que hice pero bueno, en Madrid ganó 0-3 un gran partido y yo me libro de teñirme cosa que agradezco bastante así que nada, vamos a seguir, ayer no tuvisteis vídeo no pude, no tuve tiempo y bueno pues hoy tenéis este y espero que mañana tengáis modo carrera de Madrid ya veremos en fin entramos ya en el mercado de las pasos de invierno ahora en cuanto avancemos un día y no sé realmente si vamos a fichar a alguien no... no tengo pensado realmente fichar a nadie, pero bueno equipo del mes, ahí está Benzema y Cristiano de mi equipo pues no hay nadie más me parece bien llegamos al día 1, primer día del periodo de traspasos ahí está, y ahora tenemos Liga tenemos Copa cuidado, cuidado la palabra es cuidado, ¿vale? a ver, el mercado de fichajes está abierto seguro que tienes muchos jugadores cuyos contratos querrás renovar no sé yo si hay demasiados no te conviene exprimir el presupuesto así que ten en cuenta el número de jugadores que ya tienes en nómina para las temporadas futuras a la hora de renovar los contratos es importante no dejar que las exigencias salariales te hagan entrar en números rojos consulta el presupuesto de tu equipo vale pues no sé yo, ¿eh? no sé yo que jugadores hay ahí para renovar algunos jugadores nuevos se incorporaron al equipo filial eso vamos a verlo ahora a ver si hay alguno top y lo podemos subir al primer equipo y después no ha hecho abandonado el club eso estaba hecho ya antes de empezar a este mercado no hay mejor equipo que este dice Sergio Ramos pues, ¿qué razón tienes? vamos a ver, vamos a ver por qué realmente estoy viendo que el equipo está el equipo está hecho, por así decirlo, ¿vale? tenemos nuestro once titular tenemos nuestro once de suplente y tenemos a Borja Mayoral y ya está forman los veintitrés forman los veintitrés jugadores que yo siempre quiero tener en mi en mi plantilla entonces, realmente en cuanto a fichajes pues, si vamos a fichar algo vamos a intentar que sea para mejorar vale ¿Quién es este? Apuntolobato ¿Quién eres? Apuntolobato 75 de media 16 años ¿Quién eres? te voy a fichar ya hay uno ahí de 70 pero no lo veo tan bueno que es este de aquí gordillo c.gordillo este es de Brasil no tengo ni idea de quién es y este tampoco pero bueno lo fichamos y ya está Lobato Lobato lo voy a ceder es que 75 de media 16 años es que cuidado cuidado con el jugador que tenemos ahí ¿está ya en el primer equipo? no aún no está en el primer equipo bueno pues ya veremos ahora mismo ¿qué vamos a hacer? vamos a mirar el tema de los contratos el contrato acaba en 2019 no hay problema acaba el próximo agosto vale a Bale si hay que renovarlo vale que se inicie sí que se inicie esto 2019 nada vale vamos a ver alguno más que acabe vale a Keylor Nava se le acaba el contrato vamos a renovarlo también a Pepe también se le acaba el contrato vamos a renovarlo eh ¿qué pasa? este jugador tiene mucho que dar su salario irá al alza renueva rápido su contrato para evitar unas exigencias salariales excesivas este jugador aún quiere darlo todo por el club vale Carvajal lógicamente es un jugador del Madrid es muy del Madrid lleva mucho el sentimiento madridista ¿no? Morata igual también es un jugador que se le acaba el contrato y también es un jugador muy madridista Isco de Isco no dice nada Isco no lo es tanto pero bueno también se le acaba el contrato vamos a intentar renovarlo a Casemiro igual eh vale este dice que está cedido y ya está pues pues listo hemos eh ya mandado ofertas de renovación por todos los jugadores y el tema fichajes de momento no voy a hacer nada vamos a renovar todos esos contratos y después de renovar todos esos contratos ya vamos a vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué hacer porque vamos a gastar bastante parece que no pero hemos mandado cuantas ofertas han sido eh no no bueno no les voy a contar pero han sido muchas ofertas las que he mandado de renovación y vamos a ver qué hacer con ellos el contrato acaba este agosto ya ya se le acaba el contrato a este jugador si lo acabo de fichar lo he fichado solo hasta que acabe la temporada es increíble tío me hubiese gustado ofrecerle un contrato de más tiempo pero bueno vale ahora que que hacemos con este jugador es que este jugador para meterlo entre los 23 no no está pero es un jugador bueno así que nada cedible cedible creo que es lo más lógico vamos a ver si llega alguna oferta y lo cedemos si no lo cedemos será un jugador que utilice vale pero en principio la idea es que salga cedido vale vamos a hacer una cosa vale ya sabéis que siempre hemos estado con el tema de simular los partidos en mundo entrenador vamos a cambiarlo ya vale vamos a cambiarlo ya tenemos 96 espíritu de equipo es un espíritu de equipo alto vamos a empezar ya a simular partidos mucho más rápido y así avanzamos más en los episodios eh sé que yo dije que iba a aumentar el espíritu de equipo hasta 100 pero es que tío es que no aumenta es que no aumenta entonces vamos a empezar ya a simular partidos vale ganamos al Celta 2 a 0 bien el Barça también gana así que seguimos a 5 seguimos a 5 puntos estamos mal estamos mal porque estamos a 5 puntos del Barcelona no sé yo si vamos a ganar esta liga ya veremos 10 de negociaciones vale aquí me van a contestar ya los contratos ¿no? espero espero sí adiós ni Bale, ni Monata, ni Carvajal quieren renovar y eso que Monata y Carvajal tenían que querían darlo todo por el club y Bale no sé por qué no quieren renovar bueno ahora veremos se ha leído con las dos manos abiertas habla de racha de victorias son 10 lo digo por eso de que está con las dos manos abiertas no sé puede ser que sí, puede ser que no ya lo veremos aquí no quiero entrar quiero entrar en negociaciones y vamos a ver vamos a ver vamos a volver a intentar que que renueve vamos a intentar que renueve tío a ver, tenemos aquí a Keylor parece que podemos dar por hecha la renovación del contrato sí, pero vamos a ver si podemos mejorarlo un poco 91% de de precisión en pases porque pone tío no han cambiado eso aún eso está desde que desde que salió el juego vaya ahí en las negociaciones veis que aparece precisión en pases y no es precisión en pases tío es el porcentaje de de acierto que hay por así decirlo no siente mucho apego por el equipo que Pepe no siente mucho apego por el equipo perdón Pepe es otro madridista como pocos que opciones que opciones que opciones le ha puesto que opciones le ha puesto al contrato me daba la opción de eliminar opciones pero que opciones tío si no no tiene prima por partidos ni por goles ni por ni por nada mirar opciones ah vale joder está aquí prima por victoria 21.200 no me convence no me convence voy a intentar voy a intentar quitarle esa prima vale vamos a ver con carvajal hay que intentarlo de nuevo con morata también y hay alguno más isco isco aceptado isco aceptado vale no ha puesto ninguna prima esto es difícil que que lo acepte así que renovamos directamente y casemiro vamos a ver casemiro tampoco mete ninguna prima y tenemos un 84% de posibilidades de que de ampliar su contrato vamos a intentarlo joder me pica el pie tío no sé por qué no sé por qué me pica el pie me pica el pie tío estoy grabando el vídeo y me pica el pie madre mía bueno lo que comentaba antes era apuesta esta vez he ganado vale pero me la volveré a jugar me la volveré a jugar en otro momento tenemos el clásico dentro de un par de semanas así que me la volveré a jugar seguramente en el clásico vamos a ver hay novedades en las negociaciones para renovar al lobato vale va a aceptar lógicamente y... vale y nada más ¿no? no no hay nada más vale podemos cambiarte un poco reducirte aquí un poco pues nada lo vato a terreno nuevo así y... es un jugador que... sigue cedible ¿no? sí vale Benfica y el Dortmund se interesan por él creo que son equipos demasiado fuertes como para cederlo quiero decir a ver si lo cedo a uno de esos equipos seguramente va a jugar poco no sé no sé ahora veremos llega la copa y llega el Granada vale vamos a ver ahora vale novedades con todos menos con Bale y Morata vale le he podido quitar la prima a Pepe perfecto perfecto y... lo de Bale... no lo entiendo vamos a... vamos a insistir no entiendo no entiendo porque no quiere renovar vale a Keylor lo vamos a aceptar así a Pepe poco más le vamos a poder hacer vale a Pepe lo vamos a aceptar así otro jugador que renueva tenemos aquí a Carvajal Carvajal ¿te podemos hacer algo? no pues nada te renovamos así vale Morata hay que intentarlo de nuevo y no sé si queda algún jugador más sí, Casemiro Casemiro ¿te podemos hacer algo? no le hemos ampliado un año pues pues listo ya está quedan ahora mismo por renovar Bale... Bale y Morata creo que son los únicos que quedan ahora mismo por renovar vale nos enfrentamos a la Granada primero fuera de casa después en casa vale vamos a ver que... que hacemos Benzema ha bajado Benzema ha bajado no me hace mucha gracia eso pero bueno es lo que hay podría sacar algún jugador o entra o no podría sacar pero... no no lo veo vamos a ir así y a ver si ganamos al Granada ganar fuera de casa ya nos da ahí una pequeña ventaja 0 a 1 podría haber sido mejor pero bueno un 0 a 1 nos da ventaja de cara al partido de vuelta el Barça ha empatado 1 a 1 con las palmas el Barça lleva un mal resultado para el partido de vuelta puede caer el Barça en la copa perfectamente vale pues nada primer partido que no ha estado mal contra Granada podría haber sido mejor pero bueno hombre durante sucesión Mariano Díaz ha visto su valoración general aumentar a 73 vale me parece bien tiene poca media Mariano las cosas como son tiene poca media pero bueno que lo vamos a hacer novedades con Morata y... y... Bale que sigue sin querer renovar Bale no 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 me toques los huevos vale sigue haciendo la oferta y quizá acabe cambiando de opinión pues nada vamos a seguir insistiendo joder porque me he salido si tengo que ver a Morata Morata que tal está en un club de primer nivel así que tiene una posición de fuerza eso que... eso que quiere decir bueno no sé que quiere decir pero no le voy a tocar mucho de esto ha aceptado renovar ya... ya está no me voy a complicar más vale pues ahí está Morata niega los rumores de traspaso acaba de renovar no se va a ir ampliado el contrato de Pepe el Real Madrid ha anunciado la ampliación del contrato de Pepe dando que se lo han currado mucho esto bueno tampoco hay realmente mucho más que decir vale tenemos el partido de vuelta contra Granada a ver tenemos ventaja de la ida pero tampoco es que sea una ventaja de la hostia lo que tenemos es un poco de ventaja vamos a ver cómo sale este partido voy a poner a Casemiro veis que con Casemiro sube el espíritu de equipo 97 no me preguntéis por qué no lo sé pero bueno... deberíamos ir metiendo algún suplente por ahí para subir el espíritu de equipo el problema es que con estos partidos no sube el espíritu de equipo es el problema con estos partidos el espíritu de equipo no sube por eso siempre voy en modo entrenador para que vaya subiendo el espíritu de equipo porque al final cuando quiera meter a un suplente ese suplente no lo va a hacer bien tío ese suplente no lo va a hacer bien porque no va a tener un espíritu de equipo bueno no sé cómo acabaré haciendo esto pero bueno... vamos a ir saltando algunos partidos tío tampoco vamos a estar yendo en modo entrenador todo el tiempo viendo que llevamos 11 episodios y que prácticamente en 11 episodios hemos aumentado muy poco y lleva mucho tiempo ya el 96 parado ahí sin subir la cosa es que creo que ahora mismo tenemos que poner a los suplentes para que esos suplentes aumenten el espíritu de equipo porque dentro del espíritu de equipo total de la plantilla entra también el espíritu de equipo que tenga los jugadores del banquillo quiere decir esto que los jugadores del banquillo también tienen que aumentar su espíritu de equipo para que el espíritu de equipo total siga subiendo es decir, ahora mismo lo que tendría que hacer es ir en modo entrenador a partidos con toda la plantilla suplente entera pero claro, tampoco es eso algo que yo pueda hacer todo el tiempo no puedo ir a un partido importante con una plantilla entera de suplentes no es algo que pueda permitirme pero es básicamente lo que tengo que hacer ahora entonces, creo que lo que vamos a hacer a partir de ahora es ir... bueno, un Messi mejor jugador de la temporada no, no me preguntéis por qué bueno, sí porque el Barça sale en la portada del juego lo que voy a hacer a partir de ahora es los partidos que vaya a ir con el equipo titular, saltarlos y algunos partidos que pueda meter el equipo suplente voy a ir en modo entrenador creo que es lo mejor que podemos hacer ahora mismo Messi balón de oro y Suárez segundo y el bicho que ha ganado Eurocopa y Champions pues es el tercero y mejor entrenador de la temporada Simeone claro, ha ganado al Atlético tantos títulos que tiene que estar ahí el primero increíble no, 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 increíble, increíble la verdad, este año ¿quién se podría llevar el premio mejor entrenador? Simeone no, lógicamente yo creo que podría estar entre Zidane y Fernando Santos el seleccionador de Portugal no sé realmente si hay alguno más Luis Enrique a lo mejor, ¿no? que ha hecho el doblete también con el Barça pero Simeone Simeone no es que no, para nada bueno quiere cobrar 6 millones más se quiere poner ya no al nivel del bicho se quiere poner por encima del bicho sueldo anual propuesto 13 millones se quiere poner por delante del presupuesto del salario del bicho que es de 10 millones Beil cuidado, eh cuidado con lo que estás haciendo y seguramente no me va a dejar bajarlo no, no voy a poder bajarlo a ver prima por victoria no, prima por victoria no, no, eso sí que no eso sí que no eso sí que no tío, eso sí que no tenemos una oferta por Morata le hemos ofrecido más salario a Morata pero vaya que a mí me da igual que no, que no que no canceladas las negociaciones porque Morata no se va Morata no se va tío bueno tenemos ahora un partido contra Levi Barbeis esta es la ocasión para poner la plantilla suplente entera y lo voy a hacer lo voy a hacer lo voy a hacer, sí vais a ver que ahora cuando ponga la plantilla entera suplente el espíritu de equipo va a bajar mucho va a bajar mucho, demasiado vamos a verlo veis que así están 96 bueno ahora hay como un pequeño bug, pero bueno da igual voy a dejar a Casemiro voy a poner a Kovacic voy a poner a Marco Asensio, lo pongo por aquí vamos a poner a Danilo de lateral Pepe y Varane como centrales veis que ya están 87 con el trao como lateral y todavía hay que meter más jugadores 84 hay que seguir metiendo jugadores Sisko, Keylor 80 sigue bajando eh Morata e Insigne, 74 aquí tenéis lo que decía el espíritu de equipo de los jugadores suplentes también tiene que ser alto para que el espíritu de equipo cuando esté el equipo titular suba es decir ahora mismo el espíritu de equipo del equipo titular está en 96 ese espíritu de equipo de 96 para que suba tiene que subir el de los suplentes porque el de los titulares no puede subir más espero que se me entienda tío si no se me entiende pues podéis preguntarme en comentarios pero vaya creo que se entiende lo que quiero decir vale ahora bien a quien pongo de segunda punta a Isco o Asensio si pongo Asensio pierde 5 si pongo a Isco pierde 6 pues ya está pongo Asensio e incluso bajarlo un poco un poco más baja un poco más uff eh interior derecho ah no no me deja de ponerlo como vale si no me deja de ponerlo como media punta pues entonces se va a quedar así pues nada eh 74 espíritu de equipo es lo que decía es lo que decía básicamente lo que decía este espíritu de equipo tiene que subir tiene que subir y lo vamos a ir subiendo poco a poco en partidos fáciles como este a ver que es el Eibar ¿no? es mi segundo equipo pero sinceramente el partido es fácil las cosas como son el partido es fácil y no tendríamos que tener ningún problema para ganar con los suplentes el vídeo se me va a ir de 20 minutos pero no pasa nada no pasa nada hombre por un por una vez no pasa nada por una vez no pasa nada pero como ya dije en su momento voy a intentar hacer los vídeos un poco más cortos un poco más cortos ahí va el árbitro con sus asistentes no sé por qué son calvos todos madre mía que entrada ¿no? que entrada no me ha dado tiempo ni de ni de poner lo otro tío los datos del partido ¿quién es este? ese tiene que ser un fichaje porque a mi no me suena es en doye sí sí es un fichaje claro ojo ojo la tiene Morata Morata podría haberse marcado eh digo yo no no pasa nada no pasa nada acaba de empezar esto no me voy a quejar tan pronto la lleva Insigne Insigne con Isco Isco con Insigne de nuevo la pone remata Morata y fuera Morata bandos eh Morata bandos Morata bandos Endoye está jugando de delantero este Endoye me suena pero no me suena me suena Endoye pero me suena Endoye de me suena medio centro no me suena delantero no sé quién será este este jugador Aviati está jugando en el Eibar sabéis es Aviati quién es ¿no? a ver quiero decir sí lógicamente sabréis que el jugador es Aviati ¿no? el portero de Milán pero quiero decir que ese jugador casi seguro es el el Riyen de Aviati ¿vale? quiere decir que ha aparecido en la cantera del Eibar ¿no? ha tenido suerte el Eibar podría haber aparecido la mía seguramente creo que que es el Riyen no creo que sea no creo que sea Aviati ¿no? quiero decir no creo que sea Aviati antes de retirarse ¿vale? creo que se habrá retirado ya y habrá aparecido en la cantera del Eibar o habrá aparecido en otro equipo y el Eibar lo habrá fichado seguramente seguramente haya pasado eso bueno minuto 35 del partido y estamos 0-0 ¿eh? vamos a ver si marcamos un gol o algo es el problema que tenemos 74 de espíritu de equipo y el equipo pues no funciona a la perfección por así decirlo la lleva Morata Morata con Isco Isco la para el portero van 3 tiros y 0 goles podríamos meter alguna ¿eh? digo yo digo yo ha cortado ahí bien Isco y va a acabar la primera parte a ver a ver a ver a ver cortad eso cortad eso ¿vale? acaba la primera parte 0-0 en el marcador es el riesgo es el riesgo que conlleva poner a Uniken Ponderado de suplentes que pasan estas cosas de todas formas tenemos por ahí al bicho tenemos a Benzema para sacarlo de la segunda parte si fuese necesario pero vaya no sé yo si esos jugadores van a solucionar el partido lo que estoy viendo es que voy a hacer un cambio ahora voy a hacerlo ya voy a cambiar a Isco con Asensio Asensio es un jugador que cuando juega aquí en esta posición está en todas partes aparece en todas las partes del campo y es un jugador clave en cambio aquí en la banda derecha no está haciendo nada no está haciendo nada vamos a cambiarlos y además Isco Isco es un jugador que yo he puesto aquí alguna vez y que ha rendido bien tío y en la banda derecha ha sido un fallo mío al inicio del partido debería haberlos cambiado de posición gol de Isco gol de Isco es que veis es que ha sido cambio de posición el cambio de posición que le he hecho ahí ha hecho que marque su gol 1-0 empezamos ganando cuidado madre mía pero sacarla de ahí madre mía que está liando la que está liando Leibar la que está liando Leibar que todavía me marca vale bien ahí está Morata 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 que hace sueltala Morata tío sueltala donde iba solo que se quería ir de todo el equipo madre mía fue entrado con Pepe Pepe con Asensio Asensio con Insigne este con Morata Morata ahora la pasa la tiene Insigne la pone y corner es eso si es corner es corner minuto 72 el partido ojo ojo remata Insigne gol que bien le ha puesto Disco ¿no? que bien le ha puesto Disco ahí al medio para que remate Insigne la ha tenido que poner demasiado bien tío madre mía cuidado con el Leibar atacando pero ya importa poco porque vamos con dos goles de ventaja ehhh el cambio de posición de Disco y Asensio ha sido clave o por lo menos eso parece ha sido cambiarlos y meter dos goles si no ha sido clave pues pues a ver la lleva Insigne con Morata Morata con Casemiro Casemiro que no se que hace ahí pone Casemiro y de nuevo corner de nuevo corner podría caer el tercero gol de Casemiro pero bueno Casemiro tío que jugada has hecho primero se viene arriba en la contra y ahora tío remata el corner y marca el tercero 3 a 0 roba Pepe minuto 90 de partido la tiene Morata Morata con Insigne ojo que podemos tener la última Insigne con Morata Morata la pone para Disco y llega el defensor de Leibar 3 a 0 ganamos a Leibar ganamos con un gran partido sobre todo una gran segunda parte del equipo y nada Isco hombre del partido sin duda alguna como ayer bueno el de ayer puede estar discutido con el hombre del partido con Cristiano pero bueno hemos ganado a Leibar seguimos en el mercado de fichajes ya sabéis que tenéis los comentarios para dejarme algún consejo algún jugador que queréis que fiche y nada espero que os haya gustado este episodio si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima cracks vamos a ver si hay algo más tío hombre hay novedades con Bale adiós adiós